buenas tardes amigos y colegas tu nuevo vídeo su canal de youtube fabián viva mecánico y su página de facebook fabián vivas mecánico en este caso nos llega esta ktm con un problema de que no prende por arranque de arranque pero no enciende la moto solamente enciende es cuando la tiran rodada se pueden observar queda arranque y la moto no prende verdad listo lo primero que le miramos fue compresión la compresión está bien la fuga pues está en un rango bien fuga del cilindro está bien tiene chispa y tiene en este caso pulso de inyección listo porque la moto usted la tira rodada y ya prende inmediatamente y se mantiene le miramos los códigos de error y solamente nos indica uno solo pero no tiene nada que ver con lo que le está pasando que ya se lo vamos a explicar lo que le queremos mostrar es una estrategia que la computadora toma verdad para poder encender para que ustedes vean que el escáner no es solamente para mirar códigos y borrar códigos no el escáner sirve para muchas cosas para muchas y eso es lo que nosotros le enseñamos en nuestros cursos en el curso de inyección electrónica avanzada que es para enero verdad pero ahorita en diciembre tenemos curso de electricidad inyección electrónica de motos vallá que es desde el 15 al 21 de diciembre para que separes tu cupo por mi número más 57 3 14 7 7 9 31 52 y hagas este excelente curso para que finalices este año con un técnico y tenemos 12 3 y 14 para montar gps y alarmas curso de instalación de alarmas gps exploradoras y pitos con relay ese curso dura tres días 12 13 y 14 bueno entonces vamos a mirar el escáner nos vamos a explicar el técnico qué es lo que está pasando en esta moto ya que la diagnóstico y ya miramos qué es lo que está pasando acá bueno en esta oportunidad la invitación es a aprender a usar bien el escáner y leer sus datos en vivo ya que esto nos indica mucho más aspectos a evaluar en la motocicleta a la hora de dar un diagnóstico entonces qué vamos a ver ahí qué es lo que vamos a ver para identificar la falla en esta oportunidad vamos a ver la velocidad del motor que son los rpm rpm el motor lo cual nos va a indicar y vamos a mirar vamos a mirar primero acá las rpm en el motor que va a hacer que lo más 400 y su aprender pero no aprendió 423 400 vueltas listo entonces si vemos acá vamos a ver acá la punta perímetro para que vea 103 225 80 y pico 217 hay un consumo excesivo en el arranque puede ser por dos cosas por dos cosas arranque malo verdad o muy ajustado el motor sea en la bancada de aquí arriba o sea abajo lo primero que tenemos que hacer es probar otro arranque verdad que eso es lo que vamos a hacer a continuación de este vídeo para que usted vea la estrategia que toma la computadora porque ella toma una estrategia que tiene que detectar más de 550 vueltas para poder prender la moto vemos que dando arranque está llegando a 420 máximo entonces qué hace la computadora detecta que hay un fallo en la batería o en el arranque y no enciende la moto porque porque no están dando las rpm que ella requiere para encender la moto entonces esa es la estrategia que toma la computadora y vemos que el escáner con el escáner vea que en los códigos de error no nos va a decir nada a ver si con leer códigos de error vamos a solucionar como podemos observar entramos a la computadora y nos arroja el código 1000 el p0650 y buscando en la tabla de datos nos indica que el código 1000 es la luz check del tablero no tiene nada que ver con la falla que podemos observar que le cambiaron el tablero le pusieron un tablero genérico entonces eso es lo que nos está indicando eso pero no tiene nada que ver con esta falla entonces vamos a cambiar el arranque vamos a ponerle otro arranque este es de un ns original que tenemos acá y vamos a mirar cómo se comporta y cómo prende esta moto y vamos a ver lo que nos indica las vueltas de rpms en el escáner listo como pueden observar le pusimos ya otro arranque este es el que tenía arranque genérico vamos a ver cómo estoy prendiendo si vemos acá vemos que hace rato llegaba casi a 200 97 10 está en el rango está en el rango está en el rango está en el rango pero vimos que hace rato se trancaba y subía 200 amperios de emasión entonces vamos ahora a ver el escáner qué es lo que tiene o cuántas vueltas rpms da al darle arranque ingresando aquí a los a los flujos de datos en vivo podemos observar nuevamente la velocidad del motor en el rpms y observamos que sube mucho más de 600 rpm es donde enciende la motocicleta subió más de 500 y encendió más de 550 y prendió casi 600 y prendió y vemos el consumo del arranque que tampoco es tan exagerada le vamos a dar una limpieza también al injector ya que eso le manda todo eso dándole la falla y le vamos a calitar bien todo eso para que prenda mucho mejor y cambie la energía pero como podemos observar vemos que prende correcto cuando hace rato no prendía la moto la moto trabaja perfecto trabaja bien mantiene su mínimo el único problema que tenía era ese problema de que no prendía por start entonces ahí vemos que con el escáner podemos hacer muchas cosas podemos identificar muchos fallos no sólo es borrar códigos y borrar código y mirar código no vemos que hace rato nos pareció un código pero el código no es la falla que tiene la moto es otra cosa entonces que vamos a hacer tenemos un escáner y no sabemos cómo funciona bien y pues lo tenemos para nada la idea es sacarle el provecho completo a todo lo que nos puede entregar un escáner y eso se aprende haciendo los cursos que te estamos invitando para los dos que me quedan este año como pueden ver ya le pusimos el arranque a la moto nueva y le hicimos otra cosa le cambiamos estos cables que estaban muy delgados de la tierra y del positivo le pusimos cables mucho más gruesos para que los electrones tuvieran un libre fluido y acá y 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